Hola, ¿qué tal? Gracias por dejarnos entrar un día más en vuestras casas para narraros un partido, un espectáculo de fútbol. Pónganse cómodos, González y Lama estamos con el flotador y Paco dispuesto a aportar mucho. Hoy veremos a Gaston Vila, que tendrá que verse las caras con España. Ojalá veamos algún golito tempranero, que yo he tenido un día duro y vengo cansado, seguro que eso me despeja. ¡Camada! La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. La ley de la ventaja beneficia a Gaston Vila. Se hace con el cuero con limpieza. Salga al encuentro y la recupera. ¡Camada! Esto puede ser gol. ¡Gol, gol, gol! Aquí tenemos el primer gol, con mucho tiempo aún por delante. Ahí está la repetición. Mira Manolo que bien se coloca para el disparo. Desde ahí poco margen de error y la verdad es que estuvo muy fino. Tranquilos, tranquilos. España va perdiendo, pero queda mucho. Y solo palmamos por uno. Ese corte ha salvado al equipo. Están ganando muchos metros. ¡Dembélé! Pasaba por allí y se la queda. ¡Ravión! ¡Dembélé controla el envío! Ese balón suelto cambia de dominador. Solo pudo pararlo con falta y el árbitro lo pinta. ¡Dembélé! Y se topa con el defensa. ¡Dembélé controla el envío! ¡Dembélé! ¡Dembélé! Corta el paso y puede ver contraataque. La tiene para igualar. Este balón al fondo de las mallas de España. ¡Empata el partido! Meduda jugarreta para el equipo rival que ya se veía en el vestuario celebrando esa victoria momentánea al final de los primeros 45 minutos. Suena el silbato y nos vamos al descanso. 15 minutos y esto sigue. Un golito para cada equipo. Uno a uno en el luminoso. Se acabó el descanso. Vuelve la acción. Toca la bola a España. Se está acercando con peligro. Nada de nada los rivales recuperan la posición. Es córner una ocasión importante para adelantarse en el marcador. ¡Dembélé! Envía el balón lejos de la zona de peligro. ¡Dembélé! Disparo fácil para Pickford. Ahí está. Se hace con el cuero. El defensa cumple con su misión. La pelota cambia de dueño. La pelota cambia de dueño. Controla. Ataca el equipo contrario. El colegio va a cesarar el silbato señalando falta. Sustitución en nuestro equipo Cambio en España ¡Qué paradón! Bueno, lo digo para animar la narración Ismail Azar Se la ha quitado, qué gran entrada ¡Ala y dos! Vamos a ver qué pasa Nos ha sorprendido a todos Es que normalmente selecciones acaban en gol El partido se detiene Y se va a producir un gol, gol, gol En el último momento ¡Qué grande es el fútbol, Paco! Y esto aún no ha acabado, ¿eh? Ojo que aún podemos tener alguna sorpresa ¡Dale, Manolo! Tenemos ya la repetición del gol Con ese centro que iba muy bien medido Y ahí apareció para enviarlo dentro Con un gran estarazo ¡Qué martillo tiene en la cabeza! Un momento inmejorable para marcar, Paco Totalmente de acuerdo, Manolo Probablemente sea el gol de la victoria Porque queda muy poco tiempo para que le remonten A ver, mira tu reloj, Antonio, ¿cuánto queda? Vamos a tener dos minutitos más Tiempo suficiente para ver algún golito Gracias, Antonio Busca en el hueco por arriba Puede ser el empate Gol, gol, gol Empatón a poco del final Pues por este gol vale la pena pagar una entrada No se ven goles de volea todos los días Y son preciosos Hoy suena el silbato y al final No se movió el empate ¿Qué le vamos a hacer? Pues oye, les está bien merecido este chasco de empate Es que yo flipo